Mi amiga, mi esposa y mi amante del Oliver Contreras ¡Escúchala! Producción es Freddy Siempre un paso adelante Suscríbete en Facebook y YouTube Vamos a ponerle sabor al sabor Oliver Contreras Vamos a chingarnos esta hermosa melodía Se llama mi amiga, mi esposa y mi amante Ahora en la versión del buen amigo Oliver Contreras Tres hombres, tres caballeros que gustan subir al escenario A bailar con las chicas Chelsea Sabrosas lo puede hacer Tres caballeros ¡Bailamos! ¡Guitarras! ¡Venga palas internacionales, torres con velas! ¡Como dicen! ¡Chulas, mis guitarras! ¡Fuelo! ¡Venga palos sin mundales! ¡Fuelo y lucero y el famoso jovenazo! ¡Los chamacos malandrines! ¡Mi chamaco el pupulubu! ¡Chelsea, chelsea! ¡Qué bonita cumbia papá! ¡Sas, sas, sas, sas! ¡Qué, qué, qué! ¡Venga la letra! ¡Venga la letra! ¡Hablar conmigo! ¡Como un amigo! ¡El comandante de los omitos en México! ¡Venga ese sabor y dice! ¡Chelsea! ¡Hablar conmigo! ¡Vamos a bailar! ¡Como una esposa! ¡Ahí yo! ¡Báilale chapulé! ¡Quiero que en un instante! ¡Qué bonito tema de mente! ¡Sin tanta crema! ¡Una mar! ¡Como dicen! ¡Venga el ritmo y venga ese sabor! ¡Quiero que... ¿Dónde estás, bambú? ¡Para mí! ¡Mi amiga, mi esposa y mi amante! ¡Agentes de cabina! ¡K-Kelsea! ¡Ya llegó Producciones Medina! ¡Cumbia! ¡Kelsea! ¡Kelsea! ¡Vámonos a bailar! ¡Echarle sabroso! ¡Ajá! ¡Ay Dios mío! Quiero decir todas mis inquietudes Que bonita letra es Con niños interactivos, Patrick Miller Magos en la banda, RPB Angelitos de la cumbia Peluches, locos, muy locos Chico Revelación, Magos 13 Discos Beto, Ángel María Machucos 13 Jamás con Mr. Robot La onda, Banea, los locos, M.X. Toda la raza unida, siempre, pero siempre, siempre Quiero que seas ¿Cómo se llama? Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así Vivir feliz Eternamente Echale sabrosos Oye, Jensi, tú que le pones sabor al sabor Mándame un saludo con procesador Ay, Dios mío Quiero Venga, mi amor, mi amor, Pony De parte del famoso que vi Como un amigo De cumbia Todas las cosas Vamos a ponerle sabor al sabor Y hacemos la fiesta Quiero Que en un instante Que bonito bailar Verder la mente Chapulín O un amante Quiero que seas para mí Mi esposa y mi amante Venga, que bonitas guitarritas El comandante de los sonidos en México Echale sabrosos Chelsea Venga para arrolla la muñeca Vampiro, chanel Hay que cargarse Soy un chamaco Mr. Ramón La banda chida Chelsea Echale sabrosos Dejan los saludos para Brian Ruiz Sonido Fuerza Latina Quiero Hasta la extracción Hasta la cocina Trixco Quiero Como un amigo Ya llegó mi compadre Julio Mix Hasta su camita De parte de Todas las cosas El Coco Rojo Ay Dios mío Mi esposa Vamos a bailar Quiero Que en un instante Perder la mente De bonita cumbia Antes Vamos a bailar Quiero Que en un instante Para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Así se llama Echale sabrosos Oh my god Chelsea Regresen la cuna Vamos a bailar Cumbia Cumbia Echale sabor Ay Dios mío Esa noche Jesús Agatita Quiero Decirte toda Mis inquietudes Contarte Tranquilas Me voy a pasar Me voy a pasar al Coco Rojo Que te doy las clases Anto Ajá Fuerpo en techo Güepo que Para mi güerito Con sentida Que sufro Ay Dios mío Anto Quiero que seas para mí Último cachito que se acaba Quiero a mi esposa y mi amante Quiero Que sabor Que sabor Vivir feliz Para sonido madriguero Saludos Confiéndonos Los vos Sinceramente No me deseo Quiero Hablar contigo Como un amigo Decirte Todas mis cosas Como una esposa Quiero Que en un instante Perder la mente Como una más Agoniza que se acaba No son luces ni bocinas Vienen a reportar Con el general de la cabina El pequeño bebé sonido cristal Y se está en la bomba Detrás a la papa Guitarra El comandante De los sonidos En México Sonido Chalzi Quiero que seas para mí Mi amiga Mi esposa Y mi amante Y es que sí Sabor 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 Y es que sí Vivir feliz Eterna Mira qué bonito suena Confiéndonos Ay Dios mío Sinceramente Así bailan La chica más sensual del baile Quiero Quiero Hablar contigo Como un amigo Decirte Todas mis cosas Como una esposa Quiero Quiero que en un instante Agoniza que será la mente Como un amante Freddy Freddy Quiero que seas para mí Mi amiga Mi esposa Y mi amante Mi amante Mi amante Mi amante Se fue Señoras y señores Seguimos avanzando Estamos trabajando Hoy Quiero que se